Encuentro Nacional de Experiencia de Mujeres Productoras de Grano Básico 2014 fue nombrado el evento que reunió a mujeres productoras de todo el país con el objetivo de conocer y enriquecer las políticas de género impulsadas por varias instituciones de gobierno en el apoyo al sector agrícola. Me llena de mucha satisfacción saber que más de 10.000 personas están participando en este proyecto. Han logrado comercializarse más de 323.000 quintales de productos en los mercados formales. Se han obtenido, dice, más de 5.9 millones de dólares de ingresos. Eso era impensable hace poco. Por medio de este evento se entregará al Ministro de Agricultura y Ganadería una propuesta que incluya insumos para la inserción del sector femenino con equidad e igualdad de oportunidades en los temas de comercialización. Quiero decirles que este foro es para nosotros una gran experiencia, nos llena de satisfacción porque sabemos que desde ese momento se va a tomar en cuenta y va a ser una gran oportunidad para que las cooperativas se desarrollen en el marco de este gobierno. Al evento asistieron mujeres miembros de los 12 Centros de Acopio y Servicio CAS atendidos en la cadena de granos básicos del Plan de Agricultura Familiar que ejecuta el CENTA. En el marco de este proyecto P4P, compras para el progreso, se han tenido ejes transversales como género, medio ambiente y juventud y se han desarrollado actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades de asociaciones de productores de granos básicos localizadas en las zonas occidental, central y oriental del país. Específicamente en las áreas de fortalecimiento organizacional, producción, manejo post cosecha, almacenamiento y procesamiento, gestión de calidad e inocuidad. A la actividad asistieron más de 50 mujeres de 20 organizaciones atendidas por la iniciativa Compras para el Progreso, que desarrolla el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y por la cadena de granos básicos del PAF. Todas estas organizaciones tienen la característica de estar generando volúmenes de producción comercial, es decir, ellas ya están participando en los mercados, están entregando a empresas importantes como la agroindustria, por ejemplo. La mayor parte de ellas ya entrega a empresas como Maseca, como Arisa, Diana, Gumarsal, que son como las empresas industriales más grandes, digamos, del país, y ellas están entregando ya maíz, orgo, a estas empresas, y en alguna medida están desmitificando el hecho de que pequeñas organizaciones de productores pueden entregar a la agroindustria. Bueno, nosotros hemos vendido a Arisa, a Maseca, a Diana, y también le vendemos a la gente de allí, locales que llegan a comprarnos, por arroba, por libras, por como sea, nosotros así estamos vendiendo. Se sabe que la agricultura la mayoría solo la usa a los hombres, pues no, las mujeres también somos productoras de granos básicos, hortalizas, tenemos una gran capacidad para poder administrar fondos de la producción agrícola. El encuentro fue una ventana para dar a conocer los logros alcanzados en el Plan de Agricultura Familiar. ¡Gracias!